¡Caminas! 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 ¡Lleva a entrar la cara! ¡Nos veinte cabrugías! ¡Importan los pasos de Dios! ¡Jos de paxar y mal! Tú tengo con amor pero tu besta por discusión Es un reto Todo tienes forza por Vefos romperse por Tornar a vifour ¡No soy una briar! ¡No dobre chan la zapá! Pero no hay en derecho ¡O falscatito está derecho!, ¡Yo he de marchar! Feliz volvemente a émbolque ¡És que, ¿avui! Tu no es pot ser especial Camina que caminarás Y el brillo, camina que aconseguirás Camina que caminarás a todos los obstáculos Camina que caminarás Sin equipaje Camina que aconseguirás Camina que caminarás entre todos los obstáculos Bueno, solo te nos yo presenté esta noche Un Vicente ilustre, amb dos bolsats Un gran avit, és el Junt for Luis ¡Ande Lucas! ¡Ande va a rebentar o no! ¡Ande va a rebentar o no! ¡I fa així! 3, 2, 1, el compte enrere s'acaba la nau sent l'aire Comença a partir aquest viatge llarg Cap a l'unió que estigui a llorar ¡Ave el Duque! El sol me enlluarnava, la nit ho intentava Tot era massa fosc I és que quantes vegades Ens hem perdut per no mirar ¡Ave el Duque! Per això sempre té Pintades i les llum de glús Sobre les portes del lloc I canta bé por les cançons I vegades el temps ¡Ey! ¡Ey! Està amb felicitat No hi pot arribar mai Però mai No hi pot deixar d'entendre l'arribar És un viatge llarg Cap a l'unió que estigui a llorar ¡Ey! Sense equipatge Si caballans y trons Si caballans y trons Si subia la vida suana Que es tan estrella en ella El sol i la esquena El sol i la esquena Camina, que caminaràs Si jo te mire la rebota Caminamos, Luis Camina, que aconseguiràs Que tots som-hi amuna, 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 amuna ¡Liura! Camina, que caminaràs Si no tindràs de solos, un Camina, que aconseguiràs ¡Ey! ¡Liura! ¡Ey! ¡Ey! Camina, que caminaràs ¡Liura! 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 Camina, que aconseguiràs ¡Liura! 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 Camina, que caminaràs ¡Liura! ¡Liura! Camina, que aconseguiràs ¡Liura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!